Estamos aquí en el Parlamento de Andalucía, donde está, con mano derecha de espada y miembro de la mesa, el exalcalde de Maracena. El señor Noel es alcalde de Maracena, donde ahora hubo una trama donde secuestraron a una concejala el marido, la pareja sentimental más bien, de la actual alcaldesa. Y el móvil que sospecha la Guardia Civil es que la concejala secuestrada iba a desvelar una trama de corrección que salpica directamente al exalcalde de Maracena, que dice estar tranquilo. Vamos a preguntarlo, porque se ha metido la cabeza en la cafetería y ahora saldrá por aquí. Sí, Noel, ¿usted qué vinculación tiene con el secuestro? De una concejala, ¿qué pufos tiene que esconder? Le están vinculando, la Fuente de la Guardia Civil dice que el secuestrador cuando la secuestró iba contra, decía que tiene contra Noel. Usted fue alcalde, hablan de tramas urbanísticas, cuéntame, Noel, dame tu versión. No, estoy con educación. No, aquí hay una trama de corrupción. Pues díselo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!